Salve, Etzio. Has escogido un buen momento para volver. ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. Ayudado por ese artefacto infernal, sin duda. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación. Ven conmigo. Los ciudadanos comunes conservan el control de sus mentes, ¿verdad? Sí, de modo que no siguen a Sabonarola libremente, sino por miedo. Sí. Entonces podemos usar eso a nuestro favor. Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento, distraeremos a Sabonarola y yo podré actuar contra él. Bien. Hablaré con el zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. Rechazad todos los bienes materiales. ¡Destruidlos entre las llamas! La tinta y el lienzo despiertan deseos y acaso. ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Requiescatinpache. No se puede pasar. ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos a la causa del profeta Sabonarola, este puente permanecerá cerrado. Lleva ropas de noble. ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiescatinpache. Ciudadanos de Florencia, venid, acercáos y escuchad mis palabras. Se acerca el fin. Es hora de que os arrepintáis. Se abre la cima sin fondo. Tu mente, nadie la controla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. Requiescatinpache. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Tendrán que aceptar la autoridad. ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso. Aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescatinpache. Vuestras órdenes son vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mutana, pero también es vital. Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso. El largo sueño será dulce. Requiescatinpache. No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Digando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detente el poder. Sí. Bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. Guardias, guardias. Ahí estás. Rápido, cogedme. No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó con esa cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiescatinpache. Creí que predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado mi rebaño. Deseaba, deseaba, deseaba tanto creer. Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. Requiescatinpache. Ah, otro que me reta. Excelente. Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos, dispuestos a jugar a héroes. Ha demostrado ser divertida y eficaz a la vez. ¡Incominchamos! ¡Menudo espectáculo! ¡No! ¡No! ¡No me lo quieren! ¿Por qué no? ¡No me lo quieren como os han enseñado! ¡No! ¡No! De verdad, yo era tan cruel y orgulloso. No. Sabonarola te embrujó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte. Como yo. Lo siento de veras, pero no hay otra manera. Requiescat y pache. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atentamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Qué bien que necesitamos salvarlos antes de sabonar hoy a este abuso. ¿Has derramado la sangre de un sanador? No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso, entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiescat y pache. Lo has hecho, pache. Qué toca. Observad. ¡Silencio! Exijo silencio. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar. Plegarias que rezar. Pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y soledad. ¡No! ¡No puede estar lejos! Dios es testigo de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¡Me oís! ¡Venderéis en la pira! ¡No! 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 Nadie merece morir con tal sufrimiento. ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día. Por favor. Ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu dios quien te juzgue. requiesca timpache. ¡Silencio! 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 La sed de venganza me ofuscó. Y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron. Para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron. Nunca me adoctrinaron. Pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola. Ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad. Y quienes renuncian a ella, gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas. Ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí. Ni a nadie más.